que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a todos a mi canal cripto play game donde estamos subiendo vídeos frecuentemente de lo que son juegos mgt lo que son airdrops lo que son proyectos de cripto moneda bobs de telegram de los cuales nosotros podemos sacarle un beneficio monetario de forma totalmente gratuita si así que mencionarles primeramente que se pueden suscribir a lo que es mi canal activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos juegos mgt que voy a estar trayendo acá a lo que es el canal de youtube y también recordarles que se unen a mi canal de telegram donde estoy subiendo también información extra que no comparten mi canal de youtube por cuestiones de tiempo así que lo comparto directamente por mi canal de telegram para que estén al tanto también de toda esa información de todos esos airdrops que voy a estar trayendo acá en mi canal de telegram aunque si que si no te has unido todavía únete ya para que estés pendiente así que bueno sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos aquí les traigo este nuevo juego nft llamado ancestral de la si así que vamos a a traducir la página acá para analizar un poco lo que es este juego como todos estos juegos nft hoy en día están empezando con lo que es un box de telegram así que bueno este es uno muy parecido a los anteriores que he traído donde nosotros vamos a poder ganar el token oro o gol como dice acá simplemente menciona que debemos unirnos al box de telegram y sumergirnos a un emocionante minijuego en el que cada toque te hace más fuerte y te hace ganar gol comienza con un humilde guerrero y progresa en tu viaje hacia la grandeza subiendo de nivel a medida que avanza completa misiones invita a tus amigos y compite en las tablas de clasificación de niveles y referencias para ganar aún más recompensa algo que quiero destacar acá en este juego nft es que son prácticamente dos box de telegram en uno por así decirlo pero bueno vamos por parte primero que nada tenemos lo que es el tap tap donde nosotros debemos subir lo que es el personaje vemos tenemos una opción de minería donde vamos a comprar cartas para ir mejorando mucho más nuestro personaje e ir ganando tokens o puntos por decirlo así mucho más rápido y de forma pasiva acá tenemos lo que es el otro juego verdad que es un minijuego interactivo y emocionante dentro del mismo box donde podrás combinar elementos como espadas arcos y más del mismo nivel para aumentar tu poder y progresar en el juego además tendrás la opción de venderlo por oro rápidamente lo que te permitirá mejorar a tus personajes y crecer aún más rápido acumula la mayor cantidad de oro posible y obtener las mejores armas en el minijuego para ganar premios semanales y participar en eventos especiales dominar las clasificaciones para recibir increíbles airdrops entonces este es el otro minijuego del cual yo les estoy mencionando donde simplemente debemos unir lo que son las armas que se parezcan para ir evolucionando las y al mismo tiempo en este cofre que está acá podemos venderlas y ir ganando lo que es el mismo token de oro que el cual nos ayudará a seguir aumentando nuestro personaje y seguir mejorando pero algo que quiero destacar acá es lo que menciona acá donde nosotros en este minijuego vamos a poder ganar premios semanales y participar en eventos especiales si este box está dando premios semanales en lo que es usdt en los cuales ya he estado pagando y por eso quise traérselos acá ya que vamos a poder tener la posibilidad de ganar dinero totalmente gratuito si este es por decirlo así su primera fase del tap tap su segunda fase del minijuego y va a tener su tercera fase que era del juego en su parte web verdad o sea dentro del mismo navegador en donde nosotros simplemente vamos a poder tener equipo verdad de orcos elfos humanos y no muertos es una batalla épica por la dominación de los reinos claro que menciona que va a ser un click to air verdad desarrollado en la binance smart chain backpainter en ese blockchain así que nosotros vamos a poder tener la posibilidad de ganar lo que es cantidad de gold verdad o el token gold con lo que es este click to air que va a ser la tercera fase por decirlo así mientras tanto nosotros podemos aprovechar de tanto el tap tap como el minijuego de ganar usdt de forma totalmente gratuita ellos tienen lo que es un evento que ya se los voy a mencionar sin embargo ellos tienen acá lo que es la hoja de ruta verdad o el roadmap donde tenemos la primera etapa verdad que es el inicio de los idrot o entre todas estas opciones verdad tenemos el inicio de los idrot diarios semanales y mensuales usdt como les acabo de mencionar en su segunda etapa verdad ellos van a colocar lo que son los clanes de jugadores y eventos especiales dentro del mismo bot van a colocar lo que es el combo diario sí y otras cosillas allí también en la tercera etapa tenemos lo que es el lanzamiento aéreo de del juego web verdad de ancestral la lanzamiento oficial de lo que es el juego como tal la migración de mejoras pagadas ancestral la la preventa en efecto único promociones eventos semanales lanzamiento de itens y guerras de clanes a este juego apenas está empezando y va a traer lo que es este eventos semanales que nosotros vamos a aprovechar para ganar dinero totalmente gratuito así que tenemos lo que son sus redes sociales tenemos youtube su telegram su tiktok y su twitter de los cuales yo les recomiendo que lo sigan tanto en tiktok como en su telegram ya que si nos vamos miento en su twitter y en su telegram ya que si nos vamos a su twitter es un juego que simplemente tiene tres mil 139 seguidores sin embargo ya he estado mencionando algunos eventos como este que se encuentra acá vamos a traducirlo que va a empezar el día de mañana si aquí nos menciona que es un gran torneo verdad del ancestral la batalla de orcos fecha del torneo es 0 7 10 2024 a partir de las 14 utc hasta el 13 10 2024 a las 22 utc va a tener una recompensa total de 3 mil dólares en premios más otras recompensas para un total de 225 ganadores estaremos participando en este evento que empieza el día de mañana si por un total de 3 mil dólares y va a haber un total de 225 ganadores cómo se van a distribuir pues aquí ellos nos dan lo que es la imagen como tal esperar que se abra acá y vean que el primer ganador se van a ganar los 400 dólares pero del 151 al 225 se van a poder ganar lo que son 4 dólares del 101 al 150 se van a estar ganando 6 dólares del 71 al 100 se van a estar ganando 8 dólares así que yo destaco estas últimas tres verdad porque seguramente van a haber muchos hindú muchos personas verdad que van a ser lo imposible por tocar en los primeros tops verdad por lo menos del 1 al 15 si así que va a ser bastante complicado pero del 41 por decirlo así al 225 podemos tratar de quedar sin ningún tipo de problema tenemos acá lo que menciona del evento que les estoy mencionando dice guerreros estamos por comenzar una nueva etapa el lanzamiento del minijuego oficial de ancestral lan está programado para este lunes verdad que es mañana y qué mejor forma de lanzar esta nueva modalidad que con un gran torneo con muchas recompensas tanto en un sdt tanto en gol como en gema verdad dentro del mismo juego sí así que bueno sin mencionarles tanto vamos a lo que es el juego de telegram bien aquí tenemos un juego de telegram y tenemos también el canal de anuncios verdad que los tengo aquí abiertos sí donde vamos a destacar lo que son los eventos que ya les mencioné que empieza el día lunes verdad con lo que es el minijuego para ganar usdt gol y gemas y acá ellos han mencionado también la beta del minijuego verdad que está por culminar se acaba de reiniciar el minijuego nuevamente para que el día de mañana que va a empezar otra vez de nuevo y nosotros vamos a poder ver que entre dentro de una de las actualizaciones que los precios de las gemas ya están visuales subir de nivel de ítem dama oro la energía ya fue cambiada para recargarse en su totalidad en 6 horas cada 6 horas la energía se va a estar actualizando sí y ellos acaban de hablar acá verdad es hora de que termine de organizar su estrategia o método para escalar rápidamente en el torneo que ellos han mencionado aquí tenemos los premios al evento que ya les mencioné anteriormente sí y entonces acá en lo que es su canal de telegram oficial van a estar entonces manteniendo nos al tanto algo también importante es que ellos están mencionando acá lo que son los ganadores de los premios si subimos un poco acá podemos ver algunos de los ganados o algunos de los últimos ganadores que ellos han estado publicando más se encuentro porque está verdad por ejemplo el cuarto evento semanal como ellos están haciendo eventos semanales mencionan que guerreros es grato anunciar los ganadores de nuestro evento semanal este evento estuvo muy detenido durante la semana en su duración y aquí mencionan lo que son todos los ganadores y ellos han ganado lo que usted dentro de la red de 20 ahora entonces como pueden ver podemos estar participando en sus eventos para sacar un provecho pero bueno volviendo a lo que es el box de telegram que se lo va a mostrar acá es muy sencillo simplemente un tap verdad un tap tap como todos si tenemos lo que es la opción de minería donde nosotros vamos a poder estar comprando diferentes cartas para ir minando de forma pasiva tenemos los humanos tenemos orcos los muertos y los elfos y así que nosotros a medida que vayamos encontrando monedas gold en este caso nosotros vamos a poder ir mejorando nuestro personaje y nuestra minería pasiva tenemos también las tareas verdad que por nosotros realizarlas nosotros vamos a poder estar ganando gold si de forma gratuita tenemos unas tareas diarias que por completarlas nosotros vamos a poder estar ganando también lo que es oro por allí podemos conectar nuestra wallet de ton verdad directamente acá tenemos también la opción de amigos donde por invitar vamos a poder estar ganando un 5000 gol o puntos tanto para ustedes como para mí en este caso si así que si ustedes invitan amigos ustedes van a estar ganando 5000 y la persona que invitaron también va a estar ganando 5000 pero bueno hasta aquí aquí es el tacto ver uno como todos los que he traído lo que es el canal sin embargo vamos ahora con el minijuego a nosotros verle que mini game nos va a estar bien abriendo lo que es un nuevo bot verdad donde nosotros vamos a poder estar participando por lo que son los 3000 usdt así que simplemente vamos a esperar acá puede tardar un poco en abrir lo que es este bot como tal como pueden ver aquí una vez iniciado lo que es el minijuego podemos entonces ir lo que es fusionando lo que son las armas verdad todas las que tengan un parecido la vamos a ir fusionando y aumentando la de nivel bien muy sencillo lo que este este minijuego si aquí tenemos lo que es nuestro personaje este es la barra de energía esta es la que se va a ir actualizando poco a poco y es muy importante esto porque a nosotros darle aquí a esta estrella que se encuentra acá se van a estar fusionando las armas de forma automática sin nosotros hacer nada obviamente se se acaba la energía pues ya el efecto desaparece por ejemplo yo ya me he gastado lo que es toda la energía así que tengo que hacerlo de forma manual y entonces estas armas a medida que vayan aumentando su nivel nosotros vamos a poder venderla en este cofre y nos va a estar dando lo que es oro si con este oro no se va a ir sumando lo que es el oro que ya tenemos en el tap tap para ir mejorando lo que es nuestro guerrero pero esto no acaba aquí porque porque nosotros nos va a estar regalando dos mil gemas si totalmente gratuito estas gemas sirven para mejorar nuestro personaje acá si ugradearlo a un nivel que nosotros querramos o también podemos comprar otros personajes por simplemente 500 gemas si obviamente al tener más personajes vamos a poder obtener armas mucho más fuertes si de más nivel por ejemplo si yo mejoro este personaje acá al nivel 96 son 1200 gemas al nivel 1500 verdad perdón al nivel 31 son son 1500 al nivel 26 son 1200 vamos a subirlo al nivel 31 para que puedan ver entonces que es lo que sucede y vamos a comprar lo que es un personaje por 500 gemas para que ustedes puedan ver cual es el efecto que surge acá si como pueden ver me han aparecido armas estas armas aparecen cada ciertos segundos creo que son cada cinco segundos seis segundos van apareciendo lo que son las armas acá para poder recargar si queremos recargar lo que es la energía rápido pues debemos pagar lo que es esto en oro obviamente yo no lo tengo porque yo acabo de empezar pero básicamente este es el pop debemos ir funcionando entonces las armas y de esta forma nosotros vamos a ir participando en lo que es el evento que ellos han preparado entre las armas sean más poderosas pues obviamente más oro cuesta así que básicamente este es el mini juego como pueden ver me ha aparecido lo que es el arma nivel 31 al yo fusionarla aumenta nivel 32 y si yo la vendo ya me van a dar mucho mejor como pueden ver 9.74 billones así que yo le recomiendo que las gemas que le dan gratuita puedan o actualizar un personaje a nivel máximo o comprar lo que son las tres personajes y actualizarlo a un nivel moderado así que es tan simple como eso vamos a ver que otra, esta se parece a esta, 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 esta esta, esta, vamos a ver cuánto me dan por un nivel 33 me dan 20 puntos, 46 billones pero así que bueno yo les recomiendo esto, ustedes vos querés querer traer hoy aprovechemos lo que está prácticamente regalando dinero totalmente gratuito así que si les gustó el vídeo apoyenme con un like, suscríbanse al canal que de esa forma me ayudan bastante, activen lo que es la campanita para que estén pendiente de todos los vídeos y también déjenme un comentario de que les pareció a ustedes este proyecto, si tienen alguno que quieran recomendarme con juego nft que quieran recomendarme para subirme al canal lo pueden dejar también en los comentarios, así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo